¡Hola, Jorge! ¡Me asustan! ¡Me asustan! ¡Me asustán! ¡Me asustan! ¡Me asustan! ¡Me asustan! ¡Otra! ¡Aquí! Ahora es que pongamos que suave, si... ¿Quieres hacerlo? ¡Celesi, dale! ¡Celesi! 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 ¡Esaalo! ¡Celesi! ¡Muérdala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno queremos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Pam! ¡Eso de pam! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡Otra vez! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡Ya son todos! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡Ya! ¡Ya pongas una suave! ¡Ya pongas una muy suave! ¡No! ¡Deja ese para su sobrino! ¡Dice que me haga la calma! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No hay platos! ¡No hay platos! ¡Ahí hay platos. ¡Ahí también! Vieron mezclados. Dices que eran para niños y para niños. ¡Es solo los limones de las niñas! ¡No con las niñas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Chucha, comeré el pastel. Chucha. Chucha. Soy. ¿Qué? A mí le corte a la de que me cortara de papel. Lenda. Soy. Lenda, yo quiero uno sin crema, sin relleno. No quiero. ¿Cómo puedo hacer? Solo pan. Lo que pasa es que lo que él quiere es hacer. Wendy, solo pan. Por eso lo tenemos que mandar a hacer. Ahí hay un pan. Dale pan al caliente. ¿Quién más? ¿Otro más? No. A la palanca. Me gusta la Dami. ¿Por qué no queda la Dami? 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 Gracias por ver el video.